Bueno gente estamos aquí en un capítulo más de Captain Tsubasa Link Team Soy DJ Ambus y vamos a lanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo subo como después de mis otras cuentas, pero por ahora estamos bien en esta cuenta que tiene nada más, nada más que 0.01 Y la verdad que es impresionante tenerlo en el equipo. No recuerdo si aquí tengo a Misaki, oye, creo que no. No recuerdo la verdad. No, ahora tengo. Ustedes saben que cuando estoy enamorado hay un recortivo, pues todo marcha bien. Pero cuando no, en el cuerpo no lo dice. Quisiera no ver qué pasó. No, no, no lo veo. No, no lo veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy el Mr. Viejo y nos vemos en la próxima. Chau. No, no, no.